Hola a todos y todas, aquí estamos como todos los miércoles en la página de Plaza del Caribe para la lectura de un capítulo de El Principito, escrito e ilustrado por Antoine de Saint-Exupéry. Ojalá yo lo hubiera escrito. De todas maneras, no, ojalá y no, porque yo conozco este libro desde que yo soy chiquita y si no hubiera sido por este libro, a lo mejor yo no sería escritora para niños, porque este libro fue el que me enamoró a mí definitivamente de la lectura y también de escuchar cuentos. Así que, no, qué bueno que Antoine lo escribió. De todas maneras, hoy nos toca el capítulo 19 que nos habla del eco. Eco. Se escribe E-C-O. Sin H y no tiene K. E-C-O. Tres de atrás. Eco. ¿Qué es un eco? Yo decidí buscarlo, aunque siempre me pueden escribir y me encanta que me escriban a fbragan.gmail.com y me hagan preguntas. Pero, como no hablamos de eco, que yo sé que muchos de ustedes saben, pero les digo lo que es el eco. Es un fenómeno acústico en que se produce la repetición de un sonido. Por lo menos aquellos que tienen tres añitos no saben lo que tienen eco, me están escuchando. Pero me gustaría que trataran el eco mañana, en la noche o en algún sitio cerrado, dentro de su cuarto o con quien esté pasando la pandemia. Capítulo 19. Recuerden que el principito ya llegó a nuestro planeta Tierra y conoció a muchas personas en su camino hacia el planeta. Nuestro planeta. Y dice así. El principito escaló hasta la cima de una montaña sumamente alta. Las únicas montañas que él había conocido eran los tres volcanes que le llegaban a la rodilla. El volcán inactivo lo utilizaba como taburete. Por tanto, pensó. Desde una montaña tan alta como esta, de seguro podré ver todo el planeta Tierra. Y a todos los hombres que habitan en ella. Pero no alcanzó a divisar más que unos ricos muy afilados. ¡Buenos días! Dijo por si acaso el principito. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Escuchó él. Pues respondió el eco. ¿Quién eres tú? Preguntó el principito. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Volvió a escuchar el principito. Le contestó el eco. ¿Quieres ser mi amigo? Estoy solo, dijo el principito. Estoy solo, estoy solo, estoy solo. Volvió a escuchar el principito. Eso fue lo que repitió el eco. Qué planeta más raro, pensó entonces el principito. Es seco, puntiagudo y salado. Y los hombres carecen de imaginación. No hacen más que repetir lo que se les dice. En mi tierra tenía una flor. Hablaba siempre la primera. Y escuchaba. Aquí no saben escuchar. Simplemente repiten lo que se les dice. Y aquí acá el capítulo 19. Un capítulo corto, pero... Dicen mucho, miren, aquí está el principito sobre la ilustración que nos hizo Antoine de Saint-Exupéry del capítulo que acabamos de leer. ¿Cuál fue la descripción? ¿Cuál fue la descripción que dio Antoine sobre la montaña puntiaguda, salada y bien alta en la cual se encontró el principito en este capítulo? Obviamente, ahí es donde él, aunque no lo sabe, nosotros sí lo sabemos, que Antoine nos habla de... El eco. Este planeta es seco, puntiagudo y salado. Dicen al fondo de la ilustración. Mantenlo del eco. Un día. Chulísimo. ¿Saben que siempre les leo cuando tengo tiempo y el capítulo es corto, porque tampoco quiero que se me aburren, de este libro? Es de mis favoritos también. Yo compro todo lo que tenga que ver con el principito. Y este libro, como pueden ver, es a colores. La ilustración de el capítulo 19. Es la misma montaña, como pueden ver, pero a colores. Y por el mismo autor, obviamente, Antoine de Saint-Exupéry, acuarelas originales. Y en este capítulo, la reflexión del capítulo 19 se llama La Soledad. Dice así. Al llegar a la tierra, el principito se encontró solo en el medio de un gran desierto. Uno se siente un poco solo en el desierto, murmuró. También se está solo entre los hombres. Silvó a sus pies una serpiente. ¿Se acuerdan? Aquella que conoció un capítulo atrás o dos. El principito caminó mucho tiempo. Después de atravesar el desierto, divisó una alta montaña. Valiente como era, la escaló. Desde la cima podré ver toda la tierra, se dijo. Pero no vio más que unos riscos muy afilados y salados. Entonces gritó Buenos días. Y buenos días le respondió el eco. ¿Quién eres? gritó. ¿Quién eres? Le contestó el eco. El principito se encontró frente a sí mismo. Sintió que se le encogía el corazón. Desde el inicio de su viaje a la tierra solo había conocido personas egoístas. Al final, cada una de ellas estaba sola con su propio eco. Se puso a llorar. A veces, como el principito, uno también se siente solo. La soledad es parte de la vida porque cada uno de nosotros es una persona diferente y eso hay que respetar. Cuando somos validosos, no hacemos más que escucharnos a nosotros mismos y eso hace que nuestros corazones se cierren. pero con un poco de valor y esfuerzo es posible encontrar un camino y llegar a los demás en el medio del desierto. Llegar a los demás. Todos debemos encontrar el camino y llegar a los demás. Por eso es que aunque es un capítulo corto y no sé, ojalá y pudiéramos conversar con Antoine de Censu y preguntarle por qué habrá decidido escribir un capítulo sobre el eco. Por lo menos esa es una de las preguntas que yo me hice cuando leí El Principito, tal vez no la primera vez ni la segunda vez, pero sí era tinhecho. Y recuerdo haber pensado que ya que yo escribiera libros no sé si le dedicaría un capítulo completo a el eco. Pero según lo voy leyendo y me gusta leerlo todos los años y compartirlo con mis hijos y compartirlo con todo el mundo que conozco o mi sobrina o si nace un bebé me encanta regalar el principito. Pienso que vale la pena haberle dedicado un capítulo al eco. así que los dejo con eso. Traten el eco para la semana que viene y escríbanme y díganme si trataron el eco con la abuelita, con la tía, con la hermanita, con la bebé. un sitio cerrado y recuerden seguimos distanciamiento mascarilla lavarnos bien las manos para salir todos juntos de esto. Los veo la semana que viene recuerden todos los miércoles a las 3 de la tarde en las redes sociales de Plaza del Caribe también tiene un canal de YouTube que lo ponemos en la página y así pueden ver todos los capítulos. Si hoy es el 19 pueden ver desde el 1 hasta el 18. Así que nos vemos el miércoles que viene para el capítulo número 20. A ver a dónde llega el principito porque ya se bajó de la montaña me imagino y va para algún sitio ya aquí en el planeta Tierra. Si les quiere gracias por escucharnos y hacer espacio en su día en sus vidas ajetreadas con esto de estando en casa y la pasan bien. Chao.